¡Suscríbete al canal! Y no tiene niña 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 con él No ¿Dónde voy, güey? Nunca sabes quién está muerto y quién no, güey ¡Ah, joder! ¡Mierda! ¿Sabes? ¡Tienes que agradecerme! ¡Te traí aquí! ¡Te mostré quién eres! ¡Nos nadie te ha dicho nada más que mentiras hasta que yo vengo! ¡Ah, no! ¡Qué p*** agradecimiento, entonces! Güey, no puedo quitar esto, güey Ya me está cayendo gordo Sí, sí, automático, ahorita recojo otro ¡Fúmbale! ¡Oh, no! ¡Gájalo! ¡Gájalo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pueden haberme ayudado, que mal pedo we, pero si es esto. Si, si, foto. Ok, faltan dos. Todo lo que trabaja. Y es así, como te puedes acabar todos los robots que te pueden haber ayudado antes. Estaba lleno de robots, me los acabé todos. Ni se matas ni iris, no, we. Nada más quiere conocer a alguien. Este no es el lugar para andar conociendo a gente, en serio. Por favor. Y te vienes para acá y agarras. Y te pones a inventar algo. ¿Cuántas termodirigidas tengo, we? No, pues no ocupo nada de aquí. Seis termodirigidas que van para el Big Daddy. Nope. Neta, we, volví a hacer cosas que no ocupaba. Ah, como el pedo, we, neta. Bueno, creo que es mejor tenerla y no ocupo necesitarla que no tenerla y luego... No. Creo que es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Estarás como 20 años en decir esa frase. ¿Qué hay tirado, we? No puedes confiar en nadie aquí, we. O sea... No puedes confiar en nadie aquí, we. O sea... ¡Vamos a la CERCUS de VALUES! Tengo varias piratailladas automáticas. O sea... ¿De qué me preocupo? Uy, ya me he quedado el dinero, we. Uy. Uy, que la. No. We, es demasiado... Me están pidiendo demasiado para ser un Big Daddy, we. Una vez que me convierte en Big Daddy no me voy a poder... Ya no me está gustando esto, we. El precio es demasiado caro. Ok, déjate venir vato, déjese venir No sé a dónde voy, wey No sé por qué, no sé cómo O sea, todo fue para nada ¿Para qué resolvió rompecabezas ese? Para nada, realmente Creo que estoy demasiado concentrado en embus... ¡Name la jesús! Ok, sobre el Big Daddy ¡Ándele, jugador! ¡Jejejeje! ¡Ah, qué chido soy! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me pega, me pega! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! No me dispares, wey Ven y peleaste como los hombres ¡Me enteras, yo me escondo! ¡Eh, cállate niña, eh! ¡Chiver, qué loca! ¡Ah! ¡Me encerré, me encerré, me encerré, me encerré! ¡Ahí no! ¡Ay, wey! Ok, ok, ok Calma, 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 calma No pasa nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Se quemó! No, no. ¡Cómo no! ¡Oh, no! Uy, otra vez me hice bolas y no supe qué hacer. ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre de jesus! ¡Ese es mi serbato! Estoy en mi reunión con... ...con el Big Daddy, güey, y siempre falta un... ...y no falta un metiche ahí que anda de... ...interrumpiendo los momentos importantes. Ok, esta es la fábrica de Big Daddies, güey. Lo que no me gusta es que me tienen que inyectar no sé qué en la piel, güey. ¿Qué es eso, güey? Mis órganos, mis... Otra vez. Déjame calmo. Yo me alteré. Quieren inyectar mis órganos... ...en el traje. Si es que escuché bien. Si es que me acuerdo bien. No, no. Soy un profesional. ¡Gracias! 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 Sí, sí. ¡No, no! La calidad inferior. Ándale, güey. Nada peor, güey, que... ...que queda adventar y... ...entrar en pánico. Güey, ¿por qué no la puedo agarrar? Ok. Uy, que la madre. ¡Uy, qué la madre! ¿En serio, güey? Están poniendo demasiados... ...demasiadas... ¿Cómo se dice? De esas máquinas, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok. ¡Ele güey! ¡Ah! ¡No manches! Espera, ¿a cuánto me está costando hacer todo esto, güey? ¡Me está costando mi humanidad! ¡Me está costando mi humanidad! ¡Chato el payaso! No, pero ¿en serio? ¡Muchas gracias, señor! Y lo malo es que ni siquiera puedo ver cómo me veo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Sí, sí, hombre. Ya tengo... Tengo varios ahí tirados... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hoy! ¿De dónde me iba este caminito? No pasa a ningún lado Ok Bueno Tengo que aprovechar, güey Ok, falta un Big Daddy, güey Antes de que se me olvide, me falta un Big Daddy Ok, ya Quiere que me viste de Big Daddy, güey Pero hay tantas cosas que explorar aquí, güey Tantos lugares que no he ido a explorar Ok, andale Ok ¿Qué es lo que tengo que mejorar, güey? ¿Otro plásmido? Eh, sí ¿Pero para qué lo quiero, güey? Eh, la grafina invernal no me No me llama la atención para nada El ojo fotógrafo ya lo tengo Inferno humano suena bien ¿Qué otra cosa puedo comprar, güey? Mejora de salud Siempre, sí Mejora de hip También Ya Yo así voy a explorar No, no Ay, guau No, amigo, no estoy aquí Neta O sea, ahora tengo que juntar feromonas Nunca se acaba con esta mujer, güey Me cabe, hago algo y me quillo Y luego me exige más todavía Nunca está contenta Nada, la tiene contenta Siempre está ahí para exigirme más Le das Le das la mano y te agarra las patas Te agarra el brazo y las manos No, problema No me va a mover, güey Hasta que se larguen ustedes No me va a mover You push me too far, kid When you're cold and stiff I'm gonna go over to Mother Goose's house And I'm gonna take it apart Piece by piece And brat by brat Consider it your legacy Okay Okay Chale ganas A mí qué me dices, güey, neta O sea, de mí qué chingados me importa Okay, ya me vio Eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Joder! ¡Güey! ¡No me puedo! ¡No lo puedo atacar, güey! Lo que puedo hacer, güey, es... No, pero si hago eso me van a encerrar aquí, güey. ¡Sí, sí! Yo sé que tengo que encontrar las muestras de fermonas, güey. Ahí hay otra cámara, güey. Si me lo puedo traer hacia acá, güey, hacia ese lado... ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¡Joder! ¿Dónde está el vato, güey? ¿Dónde está el Big Daddy, güey? Tengo que caminar con cuidado aquí, güey. Porque nunca falta una trampa, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el Big Daddy, güey? Lo tenía en la mira, güey, y lo dejé ir, güey. No, no, ahí hay dos... Bueno, no, esos no. Ahí está ese vato. ¿A dónde se fue, güey? Ok, sé que está por aquí, güey Pero, ¿dónde? Me falta el último Big Daddy, güey Es el que tengo que conseguir ¿Dónde está, güey? ¿Me salió ya? Si lo pudiera sacar de ahí, güey Y tráemelo para acá, será con todo Pero no va a pasar ¿Qué es lo que pasa, Frank? Ni modo, no va a quedar de otra más que... Tener listo el plásmido de rayito para aventárselo a cualquier máquina de esos ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ah, joder! ¡Dámenle a Jesús! ¡Sí, no lo sé! ¡Dontan! ¡Dontan! Vaya que ese plásmido de telequinesis es muy útil, güey Ya que lo estoy aprendiendo a usar mejor No te hagas el muerto, güey No te hagas el muerto, güey No te hagas el muerto Ok Aquí está perfecto para... Seis termos dirigidos, güey Una Dos Tres Cuatro Cinco Ah, ya Güey, pero si tengo el traje del Big Daddy, ¿por qué me hacen todo...? Ay, no, no voy a decir nada ¡Sí! Todas Foto, foto, niña, foto Foto Tengo otro pequeño con un token de nuestra apreciación Claro, sí, claro Bueno, ya rescaté todas las luces del juego, según el logro que apareció en la pantalla Toma la Escuchando a esas chicas pequeñas debajo de un vaso. Acabo de ver el trabajo de diseño preliminar sobre las nuevas máquinas plasmas, y son exactamente lo que quería. Miren mis palabras, presentadas correctamente, esas pequeñas hermanas son oro de marketing. Salud y gracias. Me pescó la estornudadera. Ya no tengo la tos de perro, pero de repente me parezca estar estornudando mucho. Ok, ya agarré todas las luces y solo me faltan las feromonas del Big Daddy. El juego no me va a dar ni una pista. Yo sí, algo de hambre, no mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay la hambre de Jesús! ¿Dónde estoy, no manches? ¿Cómo se atreve? Me preguntó que se tenía hambre y yo buena onda le contesté y... Ay, de esos güeyes araña. ¡Ay, cuánto! ¡Nombre de Jesús! No, 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 no. ¡Ándele, güey! Sí, yo sé, pero no sé dónde están. ¡Angele, güey! ¡No! ¡Se puede uno! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! Atravesé, güey. Güey, pero yo no quiero ser un Big Daddy, güey. No mames. Es mucho. No estoy listo para tanto... Para tanta responsabilidad, sí. Aparte que el proceso se ve que duele un chingo. Creo que no me queda de otra, güey, más que... Otra vez tú. ¡Ágrate! ¡Nambre de Jesús! ¡Tome! ¡Nambre de Jesús! ¿Qué se oye, güey? ¡Esta segunda golpe es la maquinita esa! ¡Me la chumpa, güey! ¡Nambre de Jesús! ¡Nambre de Jesús! ¡Los enemigos no me dejaron salir aquí, güey! ¡Ah! ¡Esos cuartos! ¡Nambre de Jesús! ¡Foto, foto, niña! ¡Foto, foto, foto! ¡Vente, güey! ¡Nambre de Jesús! ¡Nambre de Jesús! Ahí se escucha un Big Daddy a la distancia. ¿Pero lo va a ignorar, güey? O sea, ¿para qué lo quiero? ¡Eh! ¡Eso no me... No me sirve ahorita Experto pirata 2 No Bueno, algo el fin Ya que Ya Otro plasmo y demás Ya que Engaña al sistema de seguridad Lanza los bots de seguridad Y las torretas contra tus enemigos Yay No manches Me lo cambiaron, güey Me quito el plasmo y lo que más uso No, no, no No, no, no Wey, me quito el plasmo y lo que más uso No sé, bueno, no tengo tiempo para tus Tus mensajes Ok, ese pinche plasmo de pata no lo quiero Quiero el Sonic Boom No, 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 no